Estamos nuevamente en la librería universitaria a un costado de Policromía y es porque en esta semana le traemos el libro El Teatro de Daniel Gallegos Troyo, una recopilación de nueve obras teatrales realizada por Olga Marta Becén Sequeira. Daniel Gallegos Troyo es un hombre de teatro indiscutible en el desarrollo teatral en Costa Rica, ganó el premio Magón en 1998 además de que fue un impulsor en la segunda mitad del siglo XX en cuestión de teatro. En este libro la autora confirma a partir de un análisis de las distintas piezas dramáticas de Gallegos Troyo que el trabajo creativo de este autor ha sido un ejercicio serio, responsable y de permanente desvelo para el teatro, por lo tanto es de suma importancia en el aporte cultural de Costa Rica.